Y con este bonito santiago de la zona, la familia, la familia fecha, reynoso, que enrumpan hacia la mesa de honor, con todo ese cariño, la gratitud a los lavantes padrinos, de matrimonio, ahí está, donde hay que terminar reynoso, que vengan, con toda la familia como debe de ser, la familia, la nena, la familiaruction, ahí está. Maldesquid, que es el primer juez. Señor tantos. Isaac Artel Bonino. Pinto de Cordero, día de mañana. Provecho señores padrinos. ¡Qué éxito, éxito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito familia señores señores! Con este centrado en la zona. A ver señores padrinos, nos preparamos. Seguido por el padrino de la familia. ¡Mesa Reynoso! Padrino de la Mesa Reynoso. Con el provisional cumplimiento a los padrinos. ¡Mesa Reynoso! Ah, ahora sí. ¿Ahora sí? ¡Que ya se aguante ahí, ve a ver ahí. ¡No sé! A ver señores, miércoles conmigo. ¡Ten 2 minutos! ¡Masas! ¡Suscríbete! ¡Mas! de la niña, por supuesto, es parte de la señora que convita a Reinoza Rivera. ¡Y ahí va toda la familia! ¡Qué rico, Chicharo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos vemos en Reinoza! ¡Ahí ya nos vamos! ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos sin parar... ...está en la siguiente! ¡Muy bien! ¡Vamos a los dos de Vimpostar! ¡Muy bien! ¡Nos vemos en la mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cerrarlo, lo que es el tradicional cumplimiento. Un camión de jefe. Mira, ahí podemos apreciar el montón de cumplimiento que ha ingresado para nuestro flamante espadrino 2023. Ahí están la tanda guagua, la fruta, la carne fresca. Lo que han recepcionado. Los amigos de Súper Solido del Perú, a la familia Mesa Reynoso, por la presión que tienen hacia mi familia. De igual manera, saludar allá a Estados Unidos, mi grupo, Beto Mesa Reynoso, por el motivo de trabajar con nosotros, a mi compadre de Según Mesa. Un temita, maestros, divertirnos a hacer la tradición de Provincia Reynoso. Muchas gracias a los amigos de Tuquilla y a la Sociedad Municipal Internacional.